Mi nombre es Victoria Cuello, soy de Santa Fe Capital y tengo 24 años. Hace un par de años que me di cuenta que en la música encuentro ese momento de sentirme yo plenamente, de disfrutar con variedades de géneros por ahí, me divierto, me suelto, ser yo misma. Victoria empezó a tomar mis clases cuando tenía 19 años y el año pasado la eché, digo yo, de mi academia, la egreste, porque ya no lo necesita, lo que le queda es escenario. La música fue un refugio para mí siempre, especialmente en estos tres últimos años, que fue cuando falleció mi papá. Mi papá era mi mejor amigo, él me acompañaba y me apoyaba y me defendía siempre. Realmente siento que lo tuve poco, por lo que me hubiera gustado tenerlo, pero siento que ha sido un padre tan presente conmigo que, bueno, hoy en día esto se lo dedico a él, porque siento que para él sería un orgullo, yo lo conozco y se lo contaría a todo el mundo. Y también se lo dedicaría a mi abuela, porque mi abuela era fan de la voz, era profesora de música y, bueno, falleció en febrero, ya estaba esperando, me decía y te llamaron, y te llamaron, entonces es muy fuerte estar acá. La he visto, digamos, desde chiquita, lo esforzada que fue en el tema de la música, lo pasional que fue con el tema de la música, así que imagínate que yo soy la madre, me reemociono, así que, bueno, expectante y deseándole lo mejor para ella. Y elegiría a Lali porque siento, además de sentir admiración por ella como artista, me encanta cómo dialoga con el público, con la gente, la admiro mucho desde ese lado y creo que me gusta su humildad y creo que eso es una gran virtud en un artista en estos tiempos.